En unos minutos conversamos con José Hugo Sapp, que es Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, para conocer cómo va a seguir funcionando la Universidad de Tucumán. Ahora está con nosotros la licenciada, que fue Presidenta del Colegio de Psicólogos de Tucumán, una larga actividad en Tucumán sobre la actividad de la psicología. Bueno, vamos a hablar sobre el encierro que hay, cómo se vive hoy en esta cuarentena. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bien, pregunta. Sí, licenciada, bueno, hablábamos de los cambios de hábitos y de que tenemos que acostumbrarnos a estar en casa. Quizás, ¿cuáles son las reacciones que puede tener la gente y los consejos que usted nos puede dar? Bien, la verdad es que el primer plano que hay que poner adelante es que estamos frente a una situación, como ya se ha dicho tantas veces, absolutamente inédita. No hay recuerdo para Argentina de una cosa tan tremenda y, por supuesto, para el mundo, salvo la guerra. Pero de verdad, esta pandemia es absolutamente inédita. Entonces, lo que aparece como verdaderamente el problema es la pandemia, digamos, el virus amenazante, invisible, que se transmite de manera no a la vista y que nos da tantísimo miedo, digamos, y que nos está dando tanta prueba de lo que produce. Y estamos viendo, digamos, a diario, que podemos ver otra cosa en la televisión y en las redes, que tenga que ver con las muertes que produce, o sea, la letalidad que tiene esta pandemia. Entonces, lo que aparece como una defensa frente a la amenaza es el confinamiento, el encierro. Entonces, aparece entonces como el remedio trae también sus problemas. El encierro trae sus propios problemas. Pero la dimensión que no tenemos que olvidar nunca es de que estamos frente a un enemigo tremendo, letal, mortífero, nunca visto. Entonces, el encierro trae unas dificultades que las tenemos que ver en ese marco. Y que me parece, a mí me gusta mucho nombrarlo como una situación de trinchera, como una situación de resistencia. No es natural al humano el confinamiento. Somos muy sociales, digamos, toda nuestra vida ocurre por fuera de la casa. Entonces, el hecho de que tengamos que estar confinados por medidas de la autoridad nacional, que por suerte existe, digamos, y que conduce este derrotero, el hecho de que nosotros tengamos que estar encerrados nos pone en situación de pura resistencia. Entonces, lo que funciona muy bien, y lo celebro como exautoridad del Colegio de Psicólogos, lo vivo así, que existan, digamos, los consultorios telefónicos. Que se pueda seguir, si bien no es lo mismo, porque se pueda sostener los tratamientos que ya se sostenían desde antes a través del teléfono, sobre todo el teléfono. Y en el caso de situaciones nuevas que se producen por el encierro, por la trinchera, por supuesto que también es bueno que estas consultas sean posibles de hacer. Porque lo que produce el confinamiento... ¿Cómo consultas? Consultas telefónicas. Ah, telefónicas siempre. Siempre, siempre, telefónicas. Entiendo que hay una red de teléfonos, todos los psicólogos están instalando esa prestación, estamos intentando, digamos, que las obras sociales los reconozcan como prestación, pero también hay un montón de servicios gratuitos, más allá de las obras sociales. O sea que lo importante es que tengamos las herramientas de la palabra para las cuestiones psicológicas que se disparan como cosas negativas frente al encierro. Además de eso, también, perdón, lo que tiene que ver con quizás generar el hábito de estar en casa y de tomar conciencia, ¿no? Que es la única forma de cuidarnos. Mucha gente lo ve como lejano, lo ve por televisión, como usted dice. Argentina, gracias a Dios, todavía no tiene la situación de otros países. Entonces hay mucha gente que quizás todavía no toma conciencia de lo importante que es quedarse en casa. Exacto, exacto. Me parece que para nosotros, por la distancia temporal y física donde se disparó la pandemia, nos ha dado tiempo de actuar, digamos, con las medidas de confinamiento, pero no hay cabal conciencia, en mucha gente no hay conciencia de lo peligroso del virus. Pero así todo, una vez que estamos cumpliendo el aislamiento obligatorio y esto que se vive como un encierro, es natural, absolutamente esperable, que las cosas en las relaciones personales muchas veces empeoren. Porque lo llevadero de la vida tiene que ver con que no estamos entre cuatro paredes, no estamos encerrados. Entonces la vida necesita de los proyectos, necesita de las relaciones, de las cosas que se entablan por fuera de la casa. Entonces hay toda una romantización de la casa que podemos decir que, bueno, viene bien para uno poder decir ¡Ay, hagamos todo lo que no hicimos en un montón de tiempo! Entonces leamos los libros que no leímos, veamos las películas. Siendo que además las realidades sociales y culturales son tan diversas, ¿no? Pero la verdad que esa romantización es un poco una ficción porque lo que hace que la vida sea soportable es precisamente que se abra, la casa se abre, las casas nuestras se abren a proyectos, a trabajos, a construcciones, a relaciones de amistad, relaciones laborales, relaciones amorosas. La vida necesita de eso. Entonces hoy la vida ha sido recortada por la amenaza de un mal mayor, ha sido recortada de toda esa cosa, del contacto, de la relación cotidiana. Entonces hay que tener una posición de trinchera. Doctora, con respeto a la salud mental, que tan importante es, ¿cuánto afecta en esta cuarentena? Muchísimo, muchísimo. He estado leyendo colegas que opinaban a nivel nacional que era muy importante, digamos, que el Ministerio de Salud, que sí lo está haciendo a través de su dirección de salud mental, pero que sea todavía más fuerte la invitación a que los psicólogos, los psiquiatras y todos los actores, digamos, que intervenimos en todo lo que tiene que ver con salud mental, sigamos interviniéndose, asegure eso, porque de verdad el remedio que es el confinamiento trae un montón de problemas. Hay un notable aumento de la violencia, hay un notable aumento de la violencia de género, cosas que estaban como más o menos atadas con violines en la vida cotidiana, se agudiza porque hoy ya no podemos salir a resolver las cosas como las resolvíamos antes. Sin contar, por supuesto, otro montón de preocupaciones que tienen que ver no solo con la sobrevivencia, digamos, sino cómo sobrevivimos, si mantenemos los trabajos y de qué vamos a vivir. Tan solo la palabra encierro es como que ya estamos atentos a eso. Y sí, hay torturas que tienen que ver con el encierro, digamos. O sea, el encierro es algo que, si bien en algunas personas puede servir como una especie de, bueno, cunita, como algo, una forma de protegerse, el encierro de por sí es una cosa muy mortífera. Doctora, ¿cómo se le puede manejar a esta situación? Con la palabra. Hoy las redes sociales y los teléfonos y la tecnología están siendo un gran alivio porque es la forma de mantener las conversaciones, mantener las charlas, incluso también pensándose, ¿no? O sea, todos estos puntos de angustia pueden ser disparadores de cosas peores o pueden ser grandes oportunidades para que uno se encuentre con cosas, digamos. Interrumpir la locura de la vida cotidiana que estamos siempre tapando con problemas, tapando con rivalidades, tapando con necesidad de consumir. Bueno, hoy ha aparecido, se han caído un montón de construcciones y aparece la fortaleza de lo sencillo. ¿Hay quienes recomiendan en la misma casa plantear ciertos espacios para trabajo, quienes están realizando trabajos en casa, ciertos horarios, definir actividades mismas dentro de la casa como para no perder la organización de la vida de alguna manera? Sí, situaciones extraordinarias que necesitan resoluciones extraordinarias. O sea que, de verdad, si el grupo familiar es grande, tiene que aparecer una normativa interna, tiene que aparecer una organización para decir, bueno, cómo comemos, cómo nos organizamos, cómo nos respetamos los espacios. La idea que realmente ayuda a esta situación es la palabra, como digo, que podamos mantener conversaciones, eventualmente hacer consultas, pero, sobre todo, a sentir que esto es una situación de emergencia y que necesita una energía de emergencia, o sea, una trinchera. En la trinchera uno no se hace planteos que son poco fructíferos, poco importantes, digamos. Y bueno, planteemos lo que es verdaderamente importante. Todo lo no importante queda para otro momento, para otro plano. Y entre lo verdaderamente importante está el respeto por el otro, el respeto a los espacios del otro, en no tratar de resolver cosas que se van a resolver mejor cuando salgamos de la casa. No hay que hacer grandes planteos hoy, por Dios, ni querer que nos digamos las grandes verdades. Claro. Dando la cámara, ¿qué le dice usted a esa persona que quizá en este momento está angustiada y ve todo oscuro? ¿Qué le diría a usted? ¿Qué le diría? Que esto es solo temporario, que esto no va a durar siempre, que va a durar un tiempo más, pero que es una oportunidad para que podamos reorganizarnos y que esa persona no se olvide de lo que quería antes de la pandemia. Y en todo caso, lo revisemos, lo piense si lo va a poder sostener o no, pero piense que sí lo va a poder sostener, que sí lo quiere sostener. Y entonces, para poder ver un más allá del encierro. Porque si nos quedamos solos con las cuatro paredes y con las limitaciones, nos vamos a angustiar más. La idea es seguir pensando un más allá del encierro y a repensar qué queremos para ese más allá. Porque lo hay, no hay ninguna duda que lo hay o más allá. Le agradezco muchísimo. Gracias por venir. A ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos. Gracias. 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 Gracias.